¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo este maquillaje. Quería hacer algo como para invierno, pero que se vea glamuroso y elegante. Voy a estar utilizando el corrector late que es de Lourdes, que ya ustedes saben que utilizo para pegar bien mis sombras. Los lentes de contacto son de TTDI, pueden usar el código KAWAIDOL1 si quieren descuento. Vamos a estar utilizando esta paleta de TAMBEAUTY, vamos a utilizar un color café, que sea clarito, como medio naranjita y lo vamos a estar aplicando en la cuenca. Vamos a difuminar muy bien porque esa parte la quiero un poquito más dramática. Y discúlpame que esta vez tuve que agregarle el audio aparte, ya que no podía con tanto ruido. Así que chicas, vamos a estar utilizando este color cafecito más oscuro. Y lo vamos a aplicar como para dar un poco más de profundidad a nuestro ojo. Aquí tómate tu tiempo porque lo importante es poder difuminar estos colores. Luego vamos a estar utilizando el mismo corrector late y lo vamos a aplicar con una brochita sintética chiquita, que es la que a mí me encanta, que es de OPV. Los productos de OPV también puedes utilizar el código KAWAIDOL1 si es que quieres algún descuento porque la verdad no me había acordado que ellos me habían dado también descuento chicas y sus productos son buenos. Vamos a estar pasándole este pedacito de corrector. Lo importante chicas es que no les vaya a quedar este pliegue. Luego de esta misma paleta voy a aplicar estos dos colores, uno que sea vainilla y el otro color es un bronce. La verdad que me gustó esta combinación sin tener que utilizar un color negro o un color bien oscuro. Me gustó bastante porque los ojos se veían grandotes. El color bronce lo estoy aplicando en la parte externa del párpado móvil. Como pueden ver solamente a toquecitos y de afuera hacia adentro para que se vea como un degradé en el párpado móvil. Luego vamos a delinear nuestros ojos y voy a estar utilizando este delineador de NYX que es en acabado mate. Es buenazo este delineador. Si es que ustedes quieren algo que sea mate y que no se vea así como que brilloso, medio plastificado nuestro delineado, te recomiendo este. Luego vamos a estar ocupando las mismas sombras, vamos a aplicarla abajo de las pestañas pequeñas. Eso nos va a ayudar a hacer mucho más grande nuestra mirada. Bueno chicas, luego vamos a estar agarrando esta sombrita que es dorada, más clara y lo apliqué en el lagrimal. Luego vamos a pasar máscara. Esta máscara es de Gauche y es muy buena. A mí me ha ayudado bastante como que para agrandar un poquito mis pestañas. Son chiquitas las de abajo, pero me gusta mucho que se vean bien llamativas las pestañitas de abajo. Eso logra a que un acabado de un maquillaje luzca muy bonito. Las pestañas de hoy son de Scandal Lashes. Estas pestañas ayudan mucho a que la mirada se vea más grande. Luego voy a estar utilizando este iluminador de Huda Beauty que la verdad es uno de mis favoritos. También vamos a aplicar aparte de los pómulos también en la nariz. Ya esta parte la puedes omitir si no te gusta. También en el arco de cupido de los labios también vamos a aplicar. Así que luego después ya de estar bien iluminadas vamos a elegir el labial. El labial que yo elegí el día de hoy es uno más oscurito. Ya que siempre utilizo claros, esta vez quise utilizar este de Light Splash que se llama Mortiferous. Es un labial como un chocolate, pero es un poco más claro porque no es tan tan oscuro que digamos. Así que chicas espero que les haya gustado este maquillaje. A mí me gustó porque luce elegante, pero me gustó combinarlo con una gorrita, con una chalina. No sé, como quieran acompañarlo. Así que chicas espero que les haya gustado el maquillaje del día de hoy. No te olvides de regalarme un dedito arriba, suscribirte también al canal, compartir el video si es que gustas, claro. Y bueno, acá abajo puedes dejar tu próxima petición. Así que chicas nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.